La segunda princesa Yo les recomiendo a todos ustedes que peguen un grito fuerte Porque les voy a dar la respuesta en este instante Y cuando yo mencione el nombre de la segunda princesa En este momento sabrá usted quién será la reina Y ahora Segunda princesa Una de ellas dos Señora reina Segunda princesa Selena Es la entrega La entrega de la banda Segunda princesa En este momento hace una pasarela Y luego regresa al mismo lugar para colocarle la corona de princesa En este instante Fátima lleva con nosotros Algo muy importante que hay que recalcar Es el trabajo inminente que realizaron los señores de la mesa del jurado Precisamente por ello Se ha elegido gente con amplio criterio y conocimiento Y las bases Para poder Para poder elegir a la reina La princesa Y a todos los títulos Que el día de hoy Vimos a agradecer a todos ustedes Gracias a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y ahora, señoras y señores, la reina del Carnaval Tecolotlán 2013, Edith La Voz de la Liana. En un gran mar de emociones, la señorita Edith portando esta banda y este título como reina del Carnaval Tecolotlán.